Vamos a pedir permiso a la casa este, a la casa donde sale su alaciente, donde sale esa luz divina, para que esa luz permita entrar en nuestros corazones, para que esa luz haga germinar nuestra semilla con amor, con respeto y libertad. Gracias. Vamos a girar hacia el norte. Desde la casa norte de la sabiduría, que la sabiduría entre nosotros para transformarnos en seres completamente conscientes. Gracias. Vamos a girar. Vamos a girar. Vamos a girar. Vamos a girar. Vamos a girar hacia el poniente. Que la casa oeste, que podamos ser seres del corazón profundo, que podamos tener un cambio profundo con un corazón humilde y verdadero. Vamos a girar hacia la casa. Vamos a girar hacia la casa. Vamos a girar. Desde la casa del sur, la casa del agua sagrada y legítima que da vida a todos, la casa de la voluntad, que esa voluntad haga que todos nuestros pensamientos, nuestras palabras, trascendan acciones, y que sus parciales sean siempre conscientes para el máximo bien de la humanidad, la casa del colibrí. Vamos a girar. Vamos a girar. Venga. Vamos a girar. Vamos a girar. Vamos a girar ahora hacia el centro. Vamos a girar ahora hacia el cielo, al infinito y más allá, agradeciendo de dónde venimos y de dónde vamos, alimentando nuestra fe y nuestra alegría cada día. Gracias. Ahora vamos a girar en Madrid-Citativa. Le damos las manos y la mirada hacia la tierra, agradeciendo a Pachamama, nuestra Gran Madre Universal, que todo nos lo da, todo lo que tenemos, absolutamente todo viene de ella. Es nuestro templo, nuestra casa, nuestra guardiana, nuestra madre. Nos da los alimentos, nos recuerda que no existen fronteras porque somos todos hermanos y hermanas. Gracias, Madre, por tu amor incondicional. A pesar del daño que nuestra ignorancia como humanos hemos hecho, hoy despertamos conciencia y estamos haciendo todo para amarte, respetarte y reconocerte honrada, Madre. Gracias, Madre. Gracias, Madre. Gracias, Madre. Levantamos y ponemos los cardenitos en nuestro corazón. con los hermanos haciendo nuestro pecho escuchando nuestro corazón nos conecta con el amor a uno mismo al amor al próximo nuestro hermano y hermana el amor al gran espíritu el amor a la próxima amada todos somos uno nos da nuestro amor nos siente nos da nuestra compasión que tiene paz y acudir y meter nos da nuestra compasión 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 en el mundo. ¡Gracias!